Colombia Eres una morena, ay, impresionante Llena de labia, upa, de juventud Apasionada, apasionada en forma de rumba Un cuerpo lindo y encantador Un caminado tan misterioso Con una boca, bien dibujada Con unos labios rojos Y un sutil perfume, perfume tropical Eres la hembra sensual Que me enloquece, ay, en la pérgola Que está en la playa Que está en la playa Y en Filadelfia, mi compadre Julio Rojas Y en Filadelfia, anda Y en Filadelfia, mi compadre Julio Rojas Y en Filadelfia, mi compadre Julio Rojas Upa, impresionante Llena de labia, ay, y juventud Apasionada, apasionada en forma de rumba Un cuerpo lindo y encantador un caminado tan misterioso, con una boca bien dibujada, con unos labios rojos, y un útil perfume, perfume tropical, eres la hembra sensual, que me enloquece, ahí en la pergola, en la playa. ¡Esta es la playa! Mira como goza, rico mesa y rico goza, anda. Un ricón recogí, bajo un ramaje tropical, ay. Un ricón recogí, bajo un ramaje tropical, hay en la pergola, que está en la playa. Un ricón recogí, lleno de luces y de colores, oyendo música, oyendo música, de la pergola. ¡Felicón recogí, bajo un ramaje tropical, hay en la pergola, que está en la pergola. ¡Felicón recogí, bajo un ramaje tropical, hay en la pergola, que está en la pergola, que está en la pergola, que está en la pergola. ¡Felicón recogí, bajo un ramaje tropical, hay en la pergola, que está en la pergola.